El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Un joven resultó levemente herido al parecer después de ser víctima de un atentado sicarial. Los hechos se registraron en la noche de este martes en el barrio Farfán. Con caravana, familiares y allegados recibieron en Andalucía el cuerpo sin vida de Juliana Andrea Acevedo. La joven asesinada por su pareja sentimental en Santiago de Chile. Mortandad de peces en el lago Chilicote alerta a la comunidad. Las autoridades trabajan para establecer las causas. En deportes. Cortuloá se prepara para disputar la cuarta fecha de la Copa Águila. El onceno tulueño recibirá en el 12 de octubre a la América de Cali. Yudocas tulueños están cada vez más cerca a integrar la selección valle de esta disciplina. Pues en el segundo selectivo realizado en Cali, ocuparon los primeros lugares. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Estos son los hechos del día. Un fuerte aguacero cayó en la tarde de este miércoles en la Villa de Céspedes, que dejó como resultado la suspensión de energía en algunos sectores de la ciudad. Tras el fuerte viento, una valla se cayó cerca al terminal de transporte y que por fortuna no hubo personas lesionadas. Hasta ese lugar llegaron personas a tratar de levantar y remover esta publicidad. Al parecer, por la falta de sumideros en la carrera 30 con calle 27 Esquina, generó una inundación. Los conductores, el especial de las motocicletas, tuvieron que desviarse y tomar rutas alternas. El cuerpo sin vida de la joven Juliana Andrea Acevedo, que fue asesinada por su pareja sentimental en Santiago de Chile, llegó en la noche de este martes después de su repatriación. Los andaluces le realizaron un masivo acompañamiento en horas de la tarde de este miércoles. Se realizaron sus exequias. El proceso que inició con la llegada del cuerpo sin vida al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira, siendo las 5 de la tarde de este martes, culminó con su llegada al municipio de Andalucía, donde le esperaban familiares y cientos de personas que con una caravana le esperaban para demostrarles su afecto. ¿Por qué acompañar hoy en este recibimiento el cuerpo de Juliana? Porque ella era una vecina, ella se creó con nosotros, ella se creó con mis hijos, ella se creó dentro de la familia, en mi barrio. Era una niña muy alegre, era una niña que a ella se le notaba su alegría, buena hermana, pues siempre con su actitud de alegre y todo eso. ¿Por qué este tipo de recibimiento? ¿Por qué participar de él? ¿Por qué portar una camisa blanca? Porque más que todo darle fortaleza a la familia y para que sepan que ellos no están solas, no están solas, la familia no está sola. Andaluz es un pueblo, es un solo pueblo. Después de esto, el cuerpo de la joven Juliana fue llevado hasta la casa donde creció y habitó hasta el pasado mes de noviembre. Allí familiares aseguraron que perdonaron de corazón al hombre que le arrebató la vida. Mi mamá los perdonó. Más que yo, que soy la hermana, lo tenían que hacer mi madre. Y mi madre dijo, yo perdono a ese muchacho porque yo no soy Dios para juzgarlo ni condenarlo. Que Dios y la ley de Chile haga justicia sobre lo que ese muchacho me le hizo a mi hija. Y lo mismo pensamos todos, pensamos aquí y de hecho ya se está haciendo. Ya se está haciendo justicia porque el muchacho está allá y ya va a ser juzgado por la ley de allá. Y gracias a Dios, pues nosotros pudimos repatriar a la niña y bueno, por lo menos vamos a tener un lugarcito acá para llevarle una flor. Las honras fúnebres de Juliana Andrea Acevedo se realizaron en la tarde de este miércoles en el Cementerio Central de Andalucía, contando con la masiva participación de familiares y comunidad en general. En la noche de este martes fue herido un hombre en el barrio Farfán de Tuluá. La víctima se recupera de sus heridas en un centro asistencial del municipio. Siendo las 9 y 30 de la noche de este martes, en el sector conocido como La Virgen en el barrio Farfán, en Lote Valdío, se registró este hecho cuando al parecer desconocidos atacaron contra la integridad de un joven propinándole un impacto de bala a la altura de su muslo derecho. De inmediato esta persona fue trasladado hacia un centro asistencial de la ciudad, donde fue sometido a una cirugía por los galenos y quien se recupera satisfactoriamente de su herida. La víctima fue identificado como Cristian Andrés Lerma García. Las autoridades trabajan para dar con los responsables de ese ataque, que deja como saldo un joven herido. Y fue capturado el hombre que asesinó el pasado 19 de febrero en una estación de servicio a Shakira, la reconocida canina, en el municipio de Sevilla. Gracias a los videos de seguridad de la estación de servicio, la Policía del Departamento Valle, seccional de investigación criminal, lograron la captura de este hombre que sería implicado de atentar contra la integridad física y de la vida de esta canina llamada Shakira, que tenía tan solo un año de vida. Este hecho se registró en la noche del pasado 19 de febrero en una estación de servicio de este municipio. La captura se dio gracias a los videos de seguridad y a la información suministrada por un ciudadano residente del sector. En el momento de la retención de este hombre, se movilizaba en un vehículo de servicio particular por una vía de Sevilla. El acusado fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde se le imputaron los cargos por los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El delito contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, que implica prisión de 12 a 36 meses y simultáneamente una multa a 36 o 50 salarios mínimos legales vigentes. Hace unos días pescadores del lago Chilicote han tenido que apreciar la mortandad de peces que hay en este ecosistema. La CBC realizó unas inspecciones técnicas que fueron enviadas a un laboratorio especializado y a CIDAR con las causas de estas muertes. Gracias al llamado de la comunidad que alertó sobre esta situación, la CBC actualmente se encuentra investigando este hecho que ha causado la muerte de más de 200 peces que habitaban en este humedal. Desde una mortandad de peces, recibimos obviamente una información de la comunidad y procedimos a hacer la visita técnica que nos permitió encontrar los testimonios de las personas que se encontraban allí, donde habían enterrado ya alrededor de unos 200 individuos, donde la cachama, el bosca chico y otras especies menores que se han proliferado y han tenido su hábitat en ese sitio. Son varias las hipótesis que se maneja de este caso, pero hasta no tener los resultados de las muestras de laboratorio, aún es incierto los motivos de la muerte de estos peces. Por lo tanto, hicimos la toma o la muestra de agua y de especies que ya se encontraban obviamente en el estado en el cual les estamos comentando, para que en el laboratorio de CBC se puedan determinar cuáles pueden ser las posibles causas que se diera este hecho. Las causas en este momento son indeterminadas y precisamente para eso se toman las muestras, que pueden ser obviamente por algún elemento químico o puede ser por hipoxia, donde la falta de oxígeno da para que estas especies se produzcan las muertes de peces de manera masiva. Hasta no tener una causa establecida de esa mortandad, se recomienda a los pescadores evitar esa práctica en el lago Chilicote. Les recomendamos a la comunidad abstenerse de la práctica cotidiana que tienen de pesca, dado que ellos mismos fueron los que nos llamaron y no pudimos detectar que efectivamente se estaba presentando esta mortandad de peces, porque eso es por causas indeterminadas. Por lo tanto, se convierte en un riesgo potencial para las personas que consuman las especies que allí sean aprovechadas o la pesca que se está dando de manera abierta y espontánea en el sitio. Según Freddy Herrera Mosquera, director de la CBC seccional Tuluá, esta es la primera vez que se registra un caso como estos en el lago Chilicote. Disminuyó la producción de caña de azúcar en un 30% en el norte del Valle del Cauca por causa del fenómeno del niño. Así lo confirmó la directora ejecutiva de Procaña, Marta Betancourt, quien estuvo en diálogo con la periodista Sugei Patiño en el municipio de Roldanillo. Marta y televidentes, estoy en el encuentro de cultivadores de caña en el norte del Valle con la directora ejecutiva de Procaña, la doctora Marta Betancourt. Bienvenida a esta información de SNS Noticias. Y bueno, hablemos de los puntos específicos de esta reunión. Bueno, el punto, digamos, central hoy de la reunión es la afectación que el fenómeno del niño tiene sobre los cultivos de caña de azúcar. De acuerdo a las evaluaciones y a los resultados de la producción, ha caído en un 30% las toneladas de caña por hectárea por efecto de la alta temperatura y de la reducción de los caudales de agua. Evidentemente eso tiene un efecto económico y es que algunos ingenios ya se han visto abocados a parar por esa escasez de caña y evidentemente a futuro pensamos que eso puede afectar también el tema del comportamiento del precio. Vamos a esperar que este nivel de lluvias que ha habido en el sur del valle ha aumentado un poquito los caudales, pero las expectativas es que tenemos dos meses más de fenómeno del niño. ¿Cuántos ingenios han parado por esta situación? Dos, a esta fecha dos, pero hay varios que están pensando adelantar los paros de abril y mayo por la escasez de caña precisamente. ¿Esto afecta también además otro tipo de manera social y económica? Por supuesto que sí, porque digamos que la estabilidad del sector se afecta, ¿por qué? Porque hay muchas labores que se hacen en caña de azúcar, especialmente las labores de riego que se hacen con mano de obra contratada y evidentemente pues al no poder por prohibiciones de la CBC perfectamente razonables no utilizar ni los caudales para hacer riego, pues obviamente se afecta el empleo en una proporción importante. ¿El tema de los aranceles y los contratos también a nivel de azucarera? Bueno, el tema de los aranceles ha sido un tema de discusión de gran parte de la mañana porque le hemos contado a los agricultores el efecto tan complicado que tiene que el gobierno haya tomado la decisión de bajarle el arancel al 70%. En este momento se ha neutralizado el efecto sobre el bolsillo de los agricultores por efecto de la tasa de cambio, porque la tasa de cambio por encima de 3.000 pesos ha hecho digamos que no se sienta eso en el ingreso del agricultor. Pero el nivel de la franja de precios se calcula con los precios de los últimos 5 años y ese corte se hace en el mes de abril. En abril, cuando salgan los precios de 2012, que eran precios de 30 centavos de dólar la libra, el efecto sobre el arancel se va a sentir fuertemente y también este tema de la producción hace que haya un efecto digamos sobre el total del ingreso que perciben tanto los ingenios como los cultivadores de caña. ¿Y el tema de los contratos? Bueno, el tema de los contratos también es un tema interesante de conversar con los agricultores porque han habido varios cambios en la manera en que el ingenio propone el contrato de comprarle la caña al ingenio. Primero, porque están estableciendo alianzas para mejorar los sistemas de riego y segundo, que por efectos también de que hay una menos disponibilidad de caña pues han habido algunas mejoras en esos acuerdos de pago. Están todos siendo objeto de discusión. Hay representantes de los ingenios, hay representantes de los agricultores y hemos tenido una discusión bastante interesante en el día de hoy. Muchísimas gracias. Esa es la doctora Marta Bessancur, directora ejecutiva de Procaña. Esta es una información especial de Sujip Patiño para CNS Noticias. Vamos ahora con la sección de la Cámara de Comercio de Tuluá. Ya regresamos. De nuevo, bienvenidos a nuestro espacio institucional, región activa de la Cámara de Comercio de Tuluá. El día de hoy hablaremos sobre salud y gestión de riesgo en el municipio de Tuluá. Para esta Semana Santa, con el personal que tiene a cargo la contratación de vigilancia sobre establecimientos de consumo, se harán visitas durante toda la Semana Santa a los diferentes establecimientos comerciales, como son supermercados de cadena que distribuyan pescado y otro tipo de mariscos que es lo más usual en esta Semana Santa. Igualmente se visitarán algunos sitios donde se expenden licores para revisar de que no hayan licores adulterados. Bueno, básicamente, Semana Santa, que es lo que más se ve de pescado, los camarones, mariscos, todo ese tipo de comidas, se le pide a las personas que, primero, donde van a ir a comprarlo, que tengan buena refrigeración, si es vendedores y autorizados en los vendedores estacionarios, que tengan buena cantidad de hielo. Y al comer el producto del pescado, que le miren el ojo, que sea un ojo vivo, que no esté opaco. Se ve la frescura, que tenga la escama. Al ellos tratar de hundir el pescado, el inmediatamente vuelve a asultarse. Tener mucho cuidado, que a veces quieren adulterarlo echándole sangre dentro de las gallas. Entonces, revisar bien las gallas, que las tengan allí. Y, básicamente, lo que nosotros recomendamos es que lo ideal es que compren en sitios certificados. La presentación va mucho en estos almacenes, en estos almacenes de cadena. O sea, básicamente es eso. Y si son enlatados, la fecha de vencimiento, mirarla. Que si ustedes hunden la lata y se queda allí pegada o está esponjado, es porque está malo. Que a veces pueden alterar la fecha. Pero que ellos cojan el enlatado y se lo ven como esponjado, es porque está malo. Nosotros también le hemos mandado o se le está haciendo oficio a las diferentes IPS que presentan servicios de urgencias, como son las dos IPS públicas, la de orden municipal, que es el Hospital Rubén Cruz Vélez, la orden departamental, que es el Hospital Tomás Uribe Uribe, Clínica San Francisco, Clínica María Ángel, Clínica Albernia y Clínica Oriente, para que ellos estén muy atentos con el personal de urgencias, dispuestos a prestar cualquier tipo de servicio. Asimismo, al centro regulador de urgencias, de que se tenga pendiente el centro de referencia y contrarreferencia, a las 24 horas del día, asimismo el servicio de ambulancias permanentemente dado. De esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio institucional, región activa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Hasta pronto. Trabajamos por los intereses de la comunidad empresarial de Tuluá y el centro del Valle, por el desarrollo de toda la región. Cámara de Comercio de Tuluá. Por una región, en una sola dirección. Y esperen después de comerciales aquí en CNC Noticias. La comunidad del barrio Victoria realiza rumboterapia los martes y jueves, un espacio para fomentar la buena salud en los habitantes. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Noticias. Los habitantes del barrio Victoria y comunidad aledaña pueden participar de rumboterapia que se realiza dos días a la semana. A este ejercicio podrán vincularse desde los más pequeños hasta los más grandes. Con el propósito de generar buenos hábitos en la salud y de integrar a la comunidad, los habitantes del barrio Victoria y sectores aledaños, dos días a la semana disfrutan de una noche de mucho baile y alegría en la rumboterapia. El sitio central sigue siendo en la sede de la Junta Comunal frente a Confandi, los martes y los jueves de 8 a 9 de la noche. Pues uno de los principales objetivos de esta actividad es colaborar con la salud de los habitantes del barrio Victoria y lo otro es la integración. La gente aquí se la goza, se integra y hace actividad física de tanta importancia para la salud. Por su parte, la comunidad resalta este tipo de actividades que beneficia a toda la comunidad, no solo el barrio Victoria, sino también a los habitantes de los sectores aledaños. Excelente, buen acompañamiento, las personas animadas quieren que la siga haciendo aquí en este sector. El ejercicio es salud para las personas, hay integración entre los vecinos, se pasa una hora agradable. La actividad de rumboterapia consiste en un calentamiento previo y posteriormente inicia la actividad física que mezcla diferentes géneros musicales y tiene una duración de aproximadamente 45 o 50 minutos. Estamos convocando a toda la comunidad del barrio Victoria y barrios que participen de la actividad de rumboterapia que estamos dando gracias al Instituto Municipal del Deporte y Recreación, Indertuluá, que está apoyando al deporte y más a las personas para que hagan ejercicio. Es muy importante hacer ejercicio aunque sea una horita diaria y qué más que es bailando, ejercitándonos con el baile. Entonces, no, es para invitarlos a todos, a todos. Estamos en la Comuna 1, estoy en la Comuna 5, estoy en la Comuna 3 y estoy en la Comuna 9. Y espero que el próximo martes y el jueves participen de la actividad que se va a hacer al frente del confante y ahorita en la calle y ahí estaremos. Fue positiva la participación de la comunidad en esa rumboterapia que se realiza cada semana los días martes y jueves a partir de las 8 de la noche. Si usted reside o visita con frecuencia el municipio de Andalucía y no tiene documentación de su vehículo al día, pues tenga muchísimo cuidado porque a partir de hoy el tránsito será regulado con lupa y las sanciones no se harán esperar. Así lo aseguró el secretario de Movilidad de este municipio. En lo que va corrido del año se han registrado 27 accidentes de tránsito en el municipio de Andalucía, una persona muerta y agresiones por parte de conductores hacia personal de tránsito, motivo por el cual el Departamento de Movilidad de esta localidad ha decidido a partir de hoy dar cumplimiento a la normatividad, pues ya han implementado varias campañas educativas sin obtener resultados positivos. En el municipio se viene haciendo una campaña educativa de bastante rato, mucho más de dos meses, informándole a la gente todas las conveniencias de estar al día con sus documentos, con sus vehículos, con la seguridad en la vía, no solamente ellos sino hacia el usuario, haciendo comparendos educativos, pero ya llegó el momento también de que ese trabajo se transforme en algo mejor y muchas veces la persona no entiende razones hasta que no les tocan económicamente el bolsillo. Entonces llegó el momento ya de que esa parte educativa vuelva sancionatoria, además porque es que eso es normatividad a nivel nacional. Con el proceso buscarán generar conciencia en los conductores. Tenemos que hablar del comportamiento del usuario de la vía, tanto como conductor como peatón, aquel conductor de que conserve toda la normatividad vigente, como es tener sus documentos al día, bien sea de vehículo, automotor como carro o de motocicleta, que los vehículos en sí estén aptos también para movilizarse y respeto a las señales de tránsito. Normas como portar luces encendidas durante todo el día, revisión técnico-mecánica y documentación al día y contar con la edad requerida para conducir serán las normas que se harán respetar. Además, el director de este departamento invitó a la comunidad en general a que sea responsable al momento de conducir. Para los padres más que todo que nos ayuden, que nos colaboren, que si a los hijos les están regalando como premio o como regalo de cumpleaños una motocicleta, miremos a dónde llega la responsabilidad de ellos también, porque no solamente entregarles ese vehículo, sino la responsabilidad. Más, si son menores de 16 años, no son aptos para conducir. Sí, la invitación es muy especial para todos ustedes, estudiantes, padres de familia, para que nos comportemos tal y cual en la vía, bien sea como usuarios peatones o como conductores de vehículos. Nosotros respetemos las señales de tránsito, respetemos al peatón que está en inferioridad de condiciones que nosotros y con eso vamos a llegar a una mejor convivencia. Recuerde que si usted no cumple con la normatividad regulada por el Código Nacional de Tránsito, podría pagar multas hasta por 15 salarios mínimos legales vigentes. Tras el racionamiento de energía que atraviesa el país y sobre las medidas tomadas desde el Gobierno Nacional, consultamos a un experto sobre este tema y nos amplió la información sobre las causas de este racionamiento. El experto Hugo Fernando Saavedra explicó las causas que hay y que generó el racionamiento de energía que están viviendo todos los colombianos y que cabe la posibilidad de entrar a una crisis energética. También resaltó que se deben buscar los responsables de la misma. Hay que investigar mucho más las causas, pero no solamente para encontrar los responsables. Los responsables deben también asumir su responsabilidad, pero esas causas que nos están diciendo que nosotros, por ejemplo, si no ahorramos el 5% la causa es nuestra, de ninguna manera eso no se puede presentar así. Nosotros tenemos que contribuir si así la responsabilidad no sea nuestra, porque el daño es mayor, eso es como si vamos en una barca y no tapamos el lado del otro que se le está entrando el agua porque es el lado del otro. No, eso no puede ser. Todos vamos en la misma barca y eso lo tenemos que hacer. Pero realmente lo que está llevando a este resultado no es nada más que una falta de previsión. Es una falta de previsión, es una falta de planeación, es una falla en nuestro sistema, que esa falla tenemos que corregirla y exigirle a los responsables, porque son dineros nuestros que la deben corregir, la deben corregir. Guatapé salió, el sistema debe estar preparado para reponer Guatapé, debe estarlo haciendo. Ahora, investigar otro tipo de energías alternativas, ¿qué hubiese pasado si esos 15 billones que se fueron en cargo de confiabilidad hubieran destinado un poquito para investigar en energías alternativas y generar con la gente energías alternativas? A lo mejor los resultados podrían ser otros. ¿Pero será que los colombianos y los tulueños estamos preparados para afrontar un racionamiento o una crisis energética? Como ciudadanos y como empresas, nadie puede estar completamente preparado. De hecho, nosotros sí nos preparamos porque a nosotros nos cobraron un cargo de confiabilidad que era precisamente para que no pasara esto. O sea, que nosotros sí nos preparamos. Que no hayan respondido a nuestras expectativas, que la planeación no haya sido como es, esto ya no es una responsabilidad nuestra. Y creo, creo que nadie está preparado para ello. Algunas empresas podrán congenerar, los ingenios por ejemplo sí, porque ellos cogeneran y antes venden excedentes de energía. Pero las demás empresas, pocas de ellas, tienen que ser muy grandes, tendrán la infraestructura de inversión para poder reemplazar la energía que le entrega el Sistema Interconectado Nacional. Hugo Fernando Saavedra explica si la venta de Isagen pudo afectar o ser una de las causas de ese racionamiento energético. La venta de Isagen realmente es otra figura, la venta de Isagen. La venta de Isagen la hizo el gobierno nacional y hay todos los reparos sobre ello. Pero la venta de Isagen en su momento no influye para ahora. Es posible que hacia el futuro sí. ¿Por qué? Porque Isagen al ser pública, pues está mucho más dispuesta a invertir en programas de generación en ciertas partes que al ser privada. Los privados siempre van a mirar únicamente la parte de rentabilidad, no solamente van a mirar la parte de beneficio público, que es uno de los argumentos que se tenía para no vender Isagen, que es lo que ha pasado. Son varias las recomendaciones que se debe seguir para así ahorrar energía y evitar que el país llegue a una crisis energética. Vamos con la información muy importante que nos trae el Ingenio San Carlos. Ya regresamos. Facilitar a los hijos de los colaboradores y los niños de las diferentes comunidades espacios deportivos que permitan aportar al fortalecimiento físico de cada uno de ellos es el propósito del Ingenio San Carlos basado en sus políticas de responsabilidad social empresarial. Es por eso que desarrolla en sus instalaciones un programa de formación deportiva, el cual beneficia a cerca de 60 niños y niñas entre 5 y 12 años, provenientes de los corregimientos San José, Nariño, Palomestizo y el municipio de Tuluá, entre otros. Es un ejercicio, digamos, como yo lo interpreto de responsabilidad social, porque el interés de la compañía y del profesor que trabaja con ellos no es sacar jugadores profesionales, es direccionar un proyecto de vida con este grupo de niños a través del deporte, en este caso el fútbol, inculcarles el tema del estudio, de la responsabilidad, de los valores. La Escuela de Fútbol del Ingenio San Carlos desarrolla un completo trabajo social con los niños y niñas de las comunidades. Este se realiza tres días de la semana y se define como una estructura pedagógica que incluyen programas educativos extraescolares implementados como estrategia para la enseñanza del deporte, buscando su desarrollo motriz, cognitivo, psicológico y social mediante procesos metodológicos que permitan su incorporación a la práctica del fútbol de manera progresiva. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Hacemos nuevamente pausa para comerciales y al regreso todos los deportes. No se muevan, ya volvemos. Y estos son los deportes aquí en CNS Noticias. El último encuentro entre el Cortulua y el América de Cali, el equipo Escarlata venció el Oceno Tulueño en la capital del Valle con cuatro goles a dos. A esta hora en el estadio, 12 de octubre, los del Corazón del Valle buscan la revancha. Hablamos previamente con uno de sus jugadores y nos dio su percepción sobre este encuentro. Este encuentro se disputará por la fecha 4 de la Copa Águila. Cortulua recibió al América de Cali este miércoles 16 de marzo, donde espera sumar tres puntos como locales y posicionarse en el primer lugar de la tabla del Grupo E. Es un partido importante ya que estamos en nuestra casa y hay que salir a sumar de tres puntos para empezar a sumar en este torneo. La pelota quieta hace parte de los puntos que el conjunto tulueño está reforzando para enfrentar el equipo Escarlata. Son puntos que ya sabemos los que estamos fallando, que es la pelota quieta y la pelota de costado. El América, por la característica de los hombres que tiene, son fuertes en el juego aéreo, entonces esperamos estar más atentos en estas pelotas. Para este encuentro se espera que al 12 de octubre asista a todos los tulueños para apoyar al equipo Corazón. Esperamos que nuestra hinchada nos apoye, ya que necesitamos mucho de ellos. Es importante que estar aquí en los locales ellos nos estén apoyando y alentando. Este partido se disputará por la fecha 4 de la Copa Águila, el miércoles 16 de marzo a las 8 de la noche en el Estadio 12 de Octubre. El equipo de hockey está realizando proceso de masificación en los diferentes centros educativos de la ciudad, esto con el fin de fomentar esa práctica deportiva en los menores. Con el propósito de que menores se vinculen a esa práctica deportiva, el Club Bengala de Hockey Tuluá está llegando a varias instituciones educativas, donde a su vez se están organizando para tener esa práctica deportiva en el horario de la mañana y así puede abarcar a toda la población estudiantil. Con la administración y con lo que es el coordinador de masificación se ha venido trabajando en lo que es el hockey. Varias instituciones han pedido ante el INDER que el hockey se dé en esta institución y estamos haciendo todo lo posible en llegar a los niños para que conozcan esta nueva disciplina. Ahora estamos intentando poder abrir lo que es el horario de la mañana para los niños que estudian en la tarde y muy pronto estaremos promocionando esto. Estamos en estos momentos masificando lo que es el Colegio Nazaré, lo que es San Bartolomé de la Merced, próximamente en el gimnasio y en todos los colegios aledaños acá a la pista. Este proceso de masificación iniciará principalmente en dos comunas, sectores aledaños a la pista de hockey, pero se estima abarcar todo el municipio. Bueno, la administración para dar como más orden a lo que es la masificación nos dio dos comunas, que es la Comuna 1 y la Comuna 5, que abarca desde el Senegueta hasta el Lago Chilicote y hasta el Barrio Victoria. Lo que queremos es que todos los niños conozcan esto, pero no quiere decir que niños que estén por fuera de estos rangos no puedan venir. Claro que lo pueden hacer y son invitados, necesariamente no tienen que saber patinar, solo la voluntad y las ganas de venir a aprender. Con enseñanzas y muestras de este deporte, buscan motivar a los jóvenes para que inician a practicar esta disciplina. Nosotros lo que hacemos es darles a conocer lo que es la implementación, se les hace lo que es una demostración de qué es el hockey. En ocasiones hemos llamado deportistas que han sobresalido en el club y los llamamos a que hablen sobre la experiencia que han tenido en el hockey. Esto ayuda a que los niños se motiven y quieran conocer y estén como inquietos en saber qué es el hockey y así logramos entrar en lo que es esta disciplina con los niños. Los horarios de entreno para los niños que están iniciando o van a iniciar es de tres a cuatro y treinta de la tarde y los más avanzados de cuatro a seis. Los yudocas tulueños este fin de semana en la capital del Valle enfrentaron el segundo clasificatorio selectivo a la selección Valle en la categoría sub-13 y sub-15. Este segundo selectivo dejó como resultado siete preseas doradas, cuatro de plata y tres de bronce, medallería obtenida por deportistas tulueños. En total participaron 15 yudocas en este clasificatorio. Gracias a Dios las cosas se los dieron de la mejor manera y apoyando el proceso de formación gracias al Instituto Municipal del Deporte de Indertuluá. Los deportistas Ronaldo Pineda y Robinson Manrique obtuvieron medalla de oro en ese clasificatorio y desde ya se preparan para el tercer selectivo quienes esperan repetir ese resultado y poder llegar a la competencia nacional. Muy bien, que campeón en el departamental, en el clasificatorio y pues nos estamos preparando para ir al chequeo definitivo. Pues bueno y también para empezar a seguirme preparando y prepararme para ir al nacional. Campeón. Son muy duros, entonces tenemos que hacer las técnicas, el físico, todo lo necesario para un campeonato. Por su parte, el deportista Cristian David Ariza no obtuvo el resultado deseado, pero continuará trabajando para reforzar los puntos débiles y mejorar en el tercer encuentro selectivo. Pues bien, gracias a Dios no obtuvimos lo que esperaba, obtuve un segundo puesto, como más entrega, más dedicación, más como poner en práctica más lo de los entrenos. Este tercer selectivo clasificatorio se realizará en aproximadamente un mes en la ciudad de Cali. Y esto en Deportes aquí en CNS Noticias. Hacemos nuevamente pausa para comerciales y al regreso zona rosa y la campana ya volvemos. La Unidad Central del Valle del Cauca durante el mes de marzo está conmemorando 45 años de vida institucional con diferentes actividades culturales durante la semana del 14 al 18 de marzo. Dicho 45 años de vida universitaria y la mejor manera de celebrar estas efemérides es con actividades culturales y artísticas, por supuesto. Entonces, iniciamos el lunes 14 con una exposición del Museo Rayo, 28 obras del maestro Rayo de su obra Fósil del Fuego que es un homenaje que hace el maestro a partir del color rojo a la pintura americana, a la pintura nativa americana que tenía en este color una gran fuerza. Está esta exposición hasta el 14 de abril en la Biblioteca Néstor Grajales de la UCEBA, del campus universitario. El martes, ayer, hubo una charla del investigador e historiador Alberto Aguilera Ardila. Los eventos próximos iniciarán desde las 7 y 30 de la noche en el cual podrán participar toda la comunidad estudiantil, egresados y habitantes del centro y norte del valle. El jueves 17 tenemos la presentación de tres libros, cuatro libros, perdón, de la última jornada de la colección canterrana, tres libros de poesía y una novela de Óscar Londoño Pineda que vamos a presentar aquí en el Gustavo Álvarez Gargazábal a partir de las 7 y media de la noche. Antecedí esta presentación por un pequeño concierto que nos va a brindar la estudiantina y los coros de la universidad que dirige el maestro Gustavo Jaramillo. Y el viernes, que es el día central de la celebración, vamos a hacer una presentación de la segunda parte del Museo Peatonal. Omar Ortiz recetó la buena participación en sus eventos por parte del plantel estudiantil. Muy buena, tuvimos ayer una asistencia excelente, muy dinámica además y muy participativa. El conferencista se fue muy bien impresionado, no solamente por lo bien, lo bonito y lo agradable de nuestro campus, sino por la participación. La entrada para estos eventos es libre en el Auditorio Gustavo Álvarez Gargazábal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Estoy muy sorprendida por estas imágenes. Estas son las instalaciones de la Secretaría de Movilidad del municipio de Andalucía. Bueno, las casi instalaciones porque esto realmente está muy, muy mal, en muy mal estado. Y no lo digo yo, lo dicen las imágenes. Redes y tuberías en mal estado. Cajas por todos los dados, mejor dicho. No hay espacio para tanta gente. Están hacinados. Y peor aún es que esto no es de ahora, pues desde hace años atrás este es el estado oficial de las instalaciones. Y peor aún, a los trabajadores les adeudan tres años de dotación de uniformes. Qué mal, señores. Esperemos en esta nueva administración el cambio si se vea. Pues el eslogan es ganó el pueblo. Pues entonces que ganen, pero ganen de verdad, verdad. Miren ustedes esto. ¿Cómo les parece? Es el colmo que a estas alturas haya gente tan irresponsable que conduzca una motocicleta sin usar casco. ¿Dónde queda la prevención? ¿Dónde queda el sentido común? ¿Dónde queda el amor propio? Razón tienen en implementar a partir de hoy la normatividad. que es en un 100%. Pues la comunidad no responde a las capacitaciones impartidas. Así que pongan muchísimo cuidado porque debido a este tipo de irresponsabilidades van a empezar a multar a más de uno. Y después no digan que no se les avisó. Y sigue sonando la campana o que estoy consternada por el atroz asesinato de la joven andaluza así quiero resaltar el apoyo de los ciudadanos de esa localidad pues ayer cuando el cuerpo de la joven llegó a Andalucía el recibimiento fue muy bonito. Caravana, palabras bonitas, camisetas blancas y banderas en muestra de paz. Me parece muy bien porque así se ve la unión de la sociedad. A ellos los felicito. Buenas amables televidentes y con todo esto vamos por terminar la campana por el día de hoy. Los esperamos en una próxima oportunidad con muchísima más información. Por ahora los dejamos con los hechos más importantes del día. Un joven resultó levemente herido al parecer después de ser víctima de un atentado sicarial. Los hechos se registraron en la noche de este martes en el barrio Farfán. Con caravana familiares y allegados recibieron en Andalucía el cuerpo sin vida de Juliana Andrea Acevedo la joven asesinada por su pareja sentimental en Santiago de Chile. Mortandad de peces en el Lago Chilicote alerta a la comunidad. Las autoridades trabajan para establecer las causas. En deportes Cortuloá se prepara para disputar la cuarta fecha de la Copa Águila. El onceno tulueño recibirá en el 12 de octubre a la América de Cali. Yudocas tulueños están cada vez más cerca a integrar la selección valle de esta disciplina pues en el segundo selectivo realizado en Cali ocuparon en los primeros lugares. de la Copa Águila. la Copa Águila. En las aeróbilas interval ecurogas incómodas